Muestra de tu llanta de Batimovil al mundo Lo que no saben es que le acabo de roncar Tiene velcro Mía No, está rota, está rota Puedo aquí, lo juro Está ponchada Nube Entertainment Entretenimiento para Nube Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nube Entertainment En esta ocasión, les traemos nuestra reseña Sobre Kingsman, el círculo dorado Esta película nos trae el resto de Exy, Merlin Y el resto de los Kingsman Que en esta ocasión se van a enfrentar a una especie De cártel de drogas ¿Se le puede llamar así? Sí, bastante aislado Dirigidas por otra villana simpática, carismática Psicopata Psicopata como Samuel L. Jackson, a su manera No, este era más psicopata ¿Te parece? Sí, no tenía empatía Bueno, te disto la razón Pero en esta ocasión, los restantes Kingsman Porque mandan a la organización a la fregada Tienen que ingeniárselas con lo que tienen Y consiguiendo ayuda de una nueva organización Que entra en esta película Para detener a esta nueva villana La pregunta del millón, señor Lalo ¿Esta secuela supera a la primera? Para mí sí Me gustó más que la primera Aunque Están como muy parejas, ¿sabes? Como platicábamos hace rato Como que una diferencia De esta película con la anterior Es que la anterior es más Realista Dentro de su mundo Dentro de su universo Y esto tiene cosas Más cosas que sí Te quedas con Ah, qué jalada Tú sí dices No, eso ya está como que muy rebuscado Su látigo de sable Un látigo De láser Eléctrico Sabemos como Star Wars con Indiana Jones Sí Ándale El sueño de este Lucas George Lucas De George Lucas Se cumplió con esta película Pero la película mantiene la esencia Que caracterizó a la primera ¿No? Su humor Que también Bueno Para mí sí hubo algunos Chistecitos que fueron más allá Que eran como O un poquito pasados de tono Una escena que realmente Eso es innecesario De cómo implantan Un dispositivo de rastreo Ah Sí Eso estuvo bastante Pudieron haberlo sugerido Rebuscado No No mostrarlo Con ese zoom tan Marcado De hecho Fuera de esto La película mantiene su Como les repito Su humor Este Su Iba a decir Gore Pero no Gore no Simplemente Sus escenas de violencia Que también tienen la primera Aunque siento que Como que la mitad De la La primera mitad De la película Se limitaron con eso Sí Porque tenemos Desmembramientos Tipos que cortan en dos Pero no se ve nada de sangre Y más adelante Y en el clímax De la película Ya No Este No se mide No se midieron con eso Sí La palabra que estaba Buscando O sea ¿Qué piensas de la película Señor también? Y También ya Entrando en eso ¿Qué piensas de los personajes? Japón es difícil ¿Por qué? No me acuerdo de los personajes Ah no manches No es cierto ¿Escuérdate de la primera? Son casi dos mismos Ahora no hemos tenido de nuevos No es cierto Falta el negrito Con complejo de chabelo Complejo de chabelo Jamás había escuchado eso ¿Te viste como niño? ¿Y habla? Sí Claro ¿Como yo? Sí La película me gustó De hecho no podría decir Si fue mejor que la anterior Yo digo que están Se la llevan Están muy parejas Este Empezó bien De hecho se me hizo larga Llegó un momento Ah rayos Ya llevamos mucho aquí en el cine De hecho Y cuando checábamos ahora Ya habían pasado dos horas Y aún así Sentía que había pasado más Y apenas iba a empezar el T-Max De hecho Pero tú dirías que fue Aburrida Lenta Porque puede ser lenta Pero no aburrida Ajá No de hecho yo la sentí bien El tiempo estuvo muy bien marcado O sea desde que te muestran Este tipo Como sigue con su vida normal Aunque empieza De luego luego con acción Este Ya después se pasan A su vida Con su prometida En sus pares Que son de la realeza Y X, X Hasta eso también está muy bien eso Eso sí era spoiler No es relevante la película Lo único que como que no me gustó Fue así como que La convivencia con los amigos Como que eso sí Estuvo un poco de mal Sí, como que eso sí Fue como Por alguna Por algo que pasa en la película Este Tenían que darle Un motivo más para Inspirarse en la misión Que por si no fuera suficiente Que hayan destruido Prácticamente por completo Kingsman Buscaron algo más Una motivación más que darle Para cumplir la misión Sí Y eso A lo mejor es algo malo Que yo podría decirlo No sé si sea malo De que Al momento de destruir La organización Pues Se libraron de un montón De De casting Y ya no le pagaron A tantos actores Y pues ya nada más Nos concentramos En estos Tres actores Que salen Es que cuando iniciaron La producción De la película Se dieron cuenta De que habían contratado A muchos Y que ya no se cansaba De presupuesto Entonces tuvieron que Recortar Y literal Esos personajes Que vimos en las primeras Hacen su cámara Nada más Nada más Este es un pequeño detalle Que como que no me gustó Mucho de la película Porque Por lo menos Un par de personajes Que siento Que te Ay, mátalo Para gente refinada Que ha visto Esta película De Kingsman De caballeros Aprendan algo nuevo Hablen bien No sean como yo Soy guñero Por si no fuera poco Tenemos poco tiempo Para grabar este video Por si se nota Que estamos hablando Muy rápido Y se nos fundió un poco Así que si se ve más oscuro Pues Es la conciencia de Lalo No, es el foco Otro elemento negativo De la película Es que Desperdician Algunos personajes Bueno, tiene que ver también Con que los hayan desaparecido Ajá A los diez minutos Y los que aparecen Pero Los Hay nuevos Como por ejemplo El personaje de Tequila Interpretado por Shane Tatum Si se pronuncia Sí, creo que sí Siempre he tenido conflicto Con eso Este personaje En los trailers Se muestra Que tiene un papel Protagónico Y que Sí Lo es Demuestra hacerlo El problema es que Ni siquiera A mitad de la película Mucho antes Por algún Algo que pasa En la película No voy a decir que Desaparece Y termina Sin hacer nada Tiene su camión De quince minutos Ya de ahí lo vemos Hasta el final Y ese es un desperdicio Total del personaje Sí, de hecho Cuando precisamente En los trailers Se mostraba Que era Pero Fue como la de Godzilla En los trailers Te pasaban a este Brian Cranston Cranston Y te quedas Ah, no inventes Voy a ver ¿No has visto Godzilla? Sí Sí, sí No inventes Va a estar él Ahí en la película Y a los quince minutos Muere Para los que no la hayan visto Es un spoiler Y ya después Toda la demás película Te quedas No, pues a lo mejor Te pasan recuerdos No sé Algo Nunca más vuelve a aparecer Y lo que hicieron Fue usar su imagen Como Fachada De publicidad Y es lo mismo Con este personaje Creo que Haciendo entender Como que Iba a ser compañero De Exi Ajá Durante la aventura Que de hecho El compañero Es el que no sale Mucho en los trailers Nos veremos más Para no hacer spoiler Pero el problema es ese Lo desaparecen O lo inutilizan Y ya lo vemos Hasta el final Se va a dormir Y si se veía Que era un Se va a dormir Y si se veía Que era un personaje Que podrían haberlo explotado Mejor Como que lo sustituyen Por otro Ajá El de Látigo Que ¿Quién era el de Látigo? No me acuerdo De su nombre ¿Era Whisky? Creo que era Whisky Este personaje De Látigo Nombre clave Whisky Me parece que sí Era Whisky Como que pasa Como que pasa A sustituir a Channing Tatum El resto de la película Ajá Y sí También lo desarrollan bien Este Tiene sus momentos de gloria Bastante buenos Sí, de hecho Se la rifan Bastante Pero Rompe con las leyes De la verdad No mames Todos de hecho Sí, bueno Haz de cuenta Que dejamos de ver Kingsman Y empezamos a ver Matrix Sí Algo así Más o menos Sí Pero aún así Se siente el hueco El desperdicio Que deja este tequila En la película Yo al ver ya El trailer oficial Ya bien bonito Y todo No me llamaba la atención Yo me quedé No, es que siento Que la van a cagar Como siempre Con las secuelas Este momento Tuve que jalarla Aquí de la colina Sí, de hecho De esta del cabello Para llevarla a la cena Que la viera Porque no quería grabarla Sí, porque la verdad No me llamaba la atención Y puedo decirlo A pesar de que Tyler Da muchos spoilers Para los que lo vieron Fue la víctima Una vez más Esta película De los trailers Sí te dicen Personajes Que van a aparecer Que para mí Hubiera sido Una real sorpresa Ah, no mames De hecho Este personaje ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de los lentes El parchado Sin ojo No, no estamos en Marvel Ah, por ejemplo El personaje de Harry Que desde antes Nos habían anunciado Que iba a regresar Con un espectacular Con los lentes Que está bien Yo hasta ahí Lo hubiera dejado No lo hubiera mostrado En los trailers Porque esa escena Tal cual sale En los trailers Es así como parece Yo creo que habría sorprendido Bastante al ver la película Si no lo hubieran mostrado Para los que no hayan visto El espectacular De que ya habían anunciado Los que no hubieran Estado informados Si hubieran sido Ah, no inventes Y es ahí donde sale Una de las primeras Cosas exageradas Que uno vemos Ah, no inventes La forma en la que lo reviven Está bien Está bien, va Si se agarra un poquito Con los avances tecnológicos En esta película Sí Algo que también me gusta De esta película Es precisamente La ambientación Que te manejan Desde la primera Yo sigo con la idea De que es una película Ambientada en los 60s 50s No, 50s no 60s, 70s Este Pero estamos en la actualidad Es que es como que Te transmite un aire Algo similar Ajá Por si no fuera poco De que La manera en la que actúan Ellos que son Muy elegantes Caballeros, ¿no? De traje y todo Los modales que tienen Que actualmente ya Valen queso, ¿no? Las feminazas Lo tienen en contra Porque eso es machismo Pues sí te da ese aire De película de esos tipos Ajá Creo yo Los coches también Y más por ejemplo Con este nuevo Nueva organización Que como se llamaba Este, Statesman Ah Este, sumando esto Esta nueva organización Que así de vaqueros Así bien Ah, sí Y todo Te da todavía Esa sensación De que estamos En los 70s 80 Sí, 70s O más atrás todavía Ajá Considerando los vaqueros Sí, bueno No, no, no Tanto Ahora De los personajes secundarios Que aquí Me gustaron bastante Salen así como En 4 o 5 escenas Pero que realmente Le dan Es que saben explotar A los personajes Excepto a los que Deberían haber explotado Bueno Literalmente Los explotaron Un rol Bueno Uno de los Personajes secundarios Que realmente Le dan un sabor Un toque diferente A la película Es el presidente De los Estados Unidos Que no sé tú Pero yo la verdad Me cayó bien A pesar de que De lo que decide Y lo que hace No sé Creo que es el mejor Presidente de los Estados Unidos Que he visto En una película Me encantó O sea Y es que no Rayos Creo que esto Creará un conflicto Una discusión moral Muy fuerte Sí, la verdad Tienen que ver la película Para comparar Lo que estamos hablando Pero yo en momentos La verdad Estaba a favor Del presidente Y en otros Me quedaba Es que sí Pero no Pero es que La hostia Es como Tiene razón Lo que dice Pero hay maneras Sí Algunos Que otros Puede Prestar la atención No diremos más Pero Yo estoy con ese presidente Y estamos más gente Así en el mundo Sí Es la hostia Es presidente Y otro de los mejores personajes De la película Se llevan a medalla De ese tipo también Sí, no me lo esperaba ver Ahí No diremos quién Pero es un artista famoso Sí Un músico Un cantante famoso Que también se termina Llevando la película En varias escenas Para mí Él y el presidente Son los mejores personajes De esta película Sí, la verdad Sí Cosas que realmente No te esperabas En especial con este Cantante No Que al inicio Uno pensaría Ah, pues Nada más Un cameo Así sencillo Sí Pero, adiós Es muy importante Al final Está muy bueno Sí Y a todo esto ¿Calificación, señor Lalu? Bueno, sí Sin más que decir A lo mejor No sé Lo que pasa aquí Es que Por cuestiones de horario Nosotros la vimos En español Sí, es bien pinche tarde Y pues Tengo que decir Que como Nosotros platicábamos Hace rato A lo mejor El problema No sería el doblaje Que en ciertos momentos A mí sí No me gustó Sino más bien La mezcla De sonido Que tenía la película Porque sí había cosas Que Tanto que se sentían Fuera de lugar Como ¿Cuál es la palabra Que busco? ¿Desintotizada? Disparejas Este Superficiales Se me fue El audio Se sentía Fuera de la escena En especial Las voces Había varias escenas En las que la voz Estaba demasiado Presente De más O sea Voy de acuerdo En que las voces Es lo principal Lo que sí Que hay que destacar Pero se sentía Exagerado No estaba mezclado Se sentía mal mezclado No sé si esto Pase también En la versión en inglés O sea El problema De la versión Ya doblada Sí Nosotros no la pudimos De menos Somos pobres Nos falta tiempo Tengo que decir Que es la primera película Que veo en español Bueno Desde hace mucho Tiene años Que no Hay si el bilingüe Hay si Hay si es inglés No porque está en inglés Si no Por los subtítulos Si no Habría cosas Que no entendería Yo lo entiendo Con la pola habla Soy la oso Y me la pelan Todos los indios Que no saben inglés No eso no lo dije yo Sí lo tengo grabado Y bueno Sí Este Calificación Entonces Me gustó Me encantó la película Me gustó mucho Para mí Supera la primera Un poquito Porque si están muy parejas Y también la primera Tengo como una de mis películas favoritas Sí La dejo con un 9 ¿Tú qué dices? Bueno Yo para Darle una calificación Yo creo que la dejo En 9 En 9.2 Por Por lo mismo Sí está muy pareja Con la anterior Sí siento que No alteraron Realmente la esencia De los personajes Nada más que sí Omitieron algunos cuantos Así que sí La dejo entre 9 9.2 Más o menos Porque realmente Sí me gustó Yo no esperaba Que me gustara Mira quién le diría Ya dos videos seguidos En los que coincidimos Con esas calificaciones Porque eres bien copiado Ahora resulta Anteriormente ya te había dicho No Se merece un 9 No Sí No Cuando salimos del cine Te lo dije Antes te ignoré No Yo buscaba un Tu subconsciente Lo escuchó Y 9 Y pues esta fue Nuestra pequeña Y rápida Reseña Sobre Kingsman El Círculo Dorado Si les gustó No olviden comentar Compartir Suscribirse Y Pues síganos En nuestras redes sociales Instagram Facebook Y por supuesto Aquí en YouTube Para nuevo contenido Yo soy Lalo Fonseca También Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Chau